Soy Priscila León, soy periodista y actualmente soy editora de la sección de cultura del diario de Centroamérica. Desde mis inicios en periodismo he trabajado en el área de cultura y entretenimiento. Mi carrera la comencé en la sección vida del desaparecido diario siglo XXI y pues ahora la continuo en la sección de artes del diario de Centroamérica. Además de estos medios también he escrito para otros como Diario Digital, para Relato en sus inicios, para República y también para Gonzo Gonzo. Bueno, a pesar de que solo he estado en el arte y la cultura, a lo largo de mi carrera pues he tenido la oportunidad de entrevistar a una gran variedad de personas, músicos, escritores, artistas visuales, tatuadores, pues también actores de teatro y también de telenovelas de Televisa, diseñadores de moda, también médicos, psicólogos, nutricionistas, pacientes y bueno pues hasta niñas de primaria con las hormonas alborotadas. Sobre todo en siglo XXI podíamos estar redactando una nota de una exposición de arte guatemalteco y minutos más tarde pues hacer otra de salud. Era una sección muy diversa en cuanto a sus temas. Pues llevo ya seis años en esto y pues tengo que decirles que al periodismo le debo todo lo que tengo y no tengo miedo de asegurarlo. Creo que para mí todas las coberturas y notas son especiales. A veces he tenido el gusto de ser la primera periodista en llamar a un escritor cuando recién les han comunicado que ganaron el Premio Nacional de Literatura y hasta poder felicitarlo y compartir su alegría. Y pues otras veces también me ha tocado que ser la última periodista en entrevistar a un artista internacional que pasó todo el día dando entrevistas y pues que ya no quiere saber nada más y pues con toda la razón del mundo. Pues no sé si puedo elegir un momento, una entrevista, una cobertura favorita, pero creo que ha sido muy especial conversar con algunas personalidades. Y digo conversar porque la entrevista pues debe ser una conversación más que un interrogatorio. Y pues me viene a la mente especialmente pues una con el escritor nicaragüense Sergio Ramírez que vino acá a Guatemala y pues entre la entrevista me contó algunas de sus experiencias de joven acá en nuestro país. Y pues pues también solo unos meses antes de que él viajara a España para recibir el Premio Cervantes que es el más importante de las letras en español. Pues luego también está otra anécdota con José Manuel Blecua. Él fue director de la Real Academia de la Lengua Española y vino acá a Guatemala y dio una conferencia de prensa, pero pues no me quedé conforme con algunas cosas porque el tiempo era muy limitado. Así que al terminar la conferencia pues me acerqué a él y creo que le hice demasiadas preguntas que al final hasta se acabó aprendiendo mi nombre y diciéndome que tenía cara de que algún día sería novelista. Otra que disfruté mucho y esa tal vez es más pop fue cuando en una expo Comic Con conocí a, conocí, entrevisté a Jason David Frank que fue el actor que interpretó al Green Ranger o Power Ranger Verde en los Mighty Morphin Power Rangers y pues casi me da algo porque chica de los 90. Y la verdad es que con la pena, pero es una de las pocas veces que le he pedido una foto a un entrevistado. Así que sorry. Pero bueno, este trabajo también me dio la oportunidad el año pasado de viajar a Bogotá y de ser parte de los periodistas acreditados en el Festival Estéreo Picnic que presentó en esa edición artistas como los Arctic Monkeys, Sam Smith, Kendrick Lamar o 21 Pilots. Fue realmente muy emocionante ver no solo el festival, sino también parte de cómo se organiza, cómo se trata a los medios y pues cómo es la interacción durante un festival de grandes dimensiones y vivirlo como periodista pues fue cansado, pero fue especial. Creo que otro punto importante de mi carrera ha sido la MOA. Yo crecí leyendo revistas de MOA y bueno, en 2014 tenía solo dos meses de haber comenzado a trabajar en el siglo XXI cuando convencí a mi editor de que me mandara a cubrir un desfile de un diseñador guatemalteco en la Alianza Francesa. Creo que esa fecha fue definitiva para mí en muchos sentidos. Luego vino otro desfile y pues unos meses después se celebró la primera edición del Mercedes-Benz Fashion Guatemala que he cubierto durante todas sus ediciones. Para mí la idea de este tipo de coberturas siempre ha sido hacer como una especie de crónica del desfile, como si se tratara un poco de un concierto. También una descripción de las piezas y del lenguaje usado por los diseñadores porque para mí la moda también es una expresión cultural. Bueno, pues en esto de que he cubierto a todo, también les tengo que confesar que me ha tocado cubrir dos elecciones generales e incluso una vez me tocó acompañar a una candidata presidencial a su centro de votación. Pues no lo puedo poner en mi nota, pero claro que mientras ella estaba ejerciendo su derecho al voto yo le estaba haciendo un Fashion Police porque ya saben pueden sacar a la chica de la sección, pero no pueden sacar a la sección de ella. Y bueno, eso es un poco lo emocionante, el trabajo de campo, pero pues como les decía en el diario de Centroamérica soy editora desde 2017. Pues esto quiere decir que sigo escribiendo y entrevistando también me encargo de guiar un trabajo en equipo y de tomar decisiones acerca de los temas y del contenido de la sección. La verdad es una labor que disfruto mucho, pero que también hago con mucha responsabilidad porque creo que para nadie es un secreto que en los diarios nacionales tradicionales, las secciones de cultura e incluso las de entretenimiento cada vez tienen menos espacio o menos páginas. Creo que en los tiempos que vivimos es una fortuna poder hacer esto y que además de notas y entrevistas pues aún podamos mantener espacios de opinión en áreas como la música, el cine, la televisión y el cómic. Cuando empecé a trabajar en siglo XXI, pues tenía seis meses de haberme graduado de la licenciatura en comunicación en la Universidad de San Carlos, pero realmente carecía de toda experiencia. Muchas veces he meditado en cómo fue que llegué a los medios y a veces no puedo evitar que pensar que tuve mucha suerte. De verdad que para mí fue la oportunidad que me cambió la vida. Y pues dicho esto, tengo que decirles que para mí las secciones de cultura no están hechas para todos. Yo creo que se escucha muy bonita desde afuera, pero creo que para poder dedicarte a eso, te tiene que apasionar el cine y la tele y los libros y la música y el teatro. Yo creo que tienes que ser sensible ante estas expresiones para poder tratar los temas. Y si no estás conectado o no lo entiendes, creo que es un trabajo que se va a volver muy pesado y que además se va a notar. Creo que como en cualquier área del periodismo, tienes que estar dispuesto a entregarle días y noches y hasta madrugadas. Pero creo que al final, cuando ves tu trabajo impreso o publicado en la web, creo que sabes que te vale la pena. Muchas gracias Gabriel por la invitación para compartir mi experiencia. Gracias por tanto.